¡Muchas veces! ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de San Diego? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Dónde está? Solo me entregaste con gran ilusión Y me entendiste, me diste calo No comprendo porque ya te has ido Y me faltas en amor A mi corazón A mi corazón Es el tiempo ocurrido Es el tiempo perdido en mi corazón ¿Dónde está? 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 ¡Venga ese grito de los hombres! ¡Salimos! ¡Venga ese tiempo ocurrido, el tiempo perdido que en el corazón! ¿Dónde están esas cartas, esas flores de tallas? ¿Dónde están las llamadas, las visitas de mar? ¿Dónde están esos labios que me acaban de ver? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas listas, ese amor que he vivido? ¿Dónde están los paseos, los momentos, los cielos? ¿Dónde están nuestros cuerpos al estar y a la estrella? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están? ¿Y dónde están los mexicanos? ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están los mexicanos? ¿Dónde están los mexicanos? ¡Centidos y puestos! ¡Nomentas! ¡Vamos!